Está en uso de la palabra el diputado Andrés Sotos. Gracias, señora Presidenta. Yo voy a compensar los minutos de la diputada Graciela Camaño, ya que estamos en el mismo interbloque. Y voy a pedir autorización para insertar, pero sin en breves palabras, porque también creo que hay parientes esperando la aprobación de esta ley. Pero bueno, yo quería destacar más allá, que sabemos muy bien lo que ocurrió el 15 de noviembre del 2017, que ocurrió la desaparición trágica del submarino Ara San Juan, mientras cumplía funciones, perdiendo la vida a sus 44 tripulantes. Este proyecto que hoy día tratamos, que lo explicó muy bien la diputada Camaño, habla de una asignación económica para los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, del submarino Ara San Juan. Y habla de un equivalente a la categoría A0 del convenio colectivo sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público. Como diputado, fui autor de un proyecto, señora Presidenta, el 2160D del 2018, presentado el 4 de abril, mejor dicho, el 18 de abril del 2018. Y ese proyecto hablaba públicamente, está inscrito en el trámite parlamentario número 31, y hablaba sobre una pensión honorífica, vitalicia, a los derechohabientes de los tripulantes del submarino. Es la misma que se dio a los excombatientes de Malvinas, señora Presidenta. Y en esto, quiero destacar que esta fórmula que se está aplicando, es la misma que se aplicó, como lo expresaron ya otros diputados, a los de la AMIA, a los de la fábrica militar de Río Tercero, y ahora sí termino, que va a llegar a 6.600.000 más o menos el resarcimiento económico. ¿Por qué? Porque el salario del A0 está hoy, no, al 1 de octubre, creo que estaba en 66.000, y Chirola, no me acuerdo bien, 66.932. Pero bueno, yo quería destacar esto, señora Presidenta, y pido permiso para insertar. Gracias. Gracias, diputados Sotos.